Se acabó la fiesta, se cansó de las monas, la dama es lista, ya tiene pilla otra rama Vagabundo no se entera mientras haya cabreva, solo piensa en cataprevas y a chica Jarto de meter cada fin de igual, un sabueso detrás y una mosca mamá Papá su rollo me echa negocio de día y al ocio nocturno mami no entiende su rea La inspiración de Dalí, mujer en la ventana, puertas adentro quien sabe que coño pasa Tío murió del bichito, pasó dos años en Quito, abogado y dinerito pa' la mula, al menos pudo palmar en casa Entre libros y desfase viendo la vida pasar, raba la puerta a la nave, arcadas que molan más Otro cachito que sube el tío, cuántas llevas ya, doce horas de psicosis metido en una furgona Pro paranoia, escupiendo la memoria, barras de agobio cagándote toda la historia De la vieja Gloria que ríe por no llorar, recuerdos a Bacana como si estuviera allí Ahora brota, asco de droga, vas de tero y regresas maricona, me cago en su raza y en mis trazas Soy el que traza las eses de sus dólares, los hijos de puta no señalan, fulminan objetivos pero está captada Deja al nigga que haga, paga la cuenta como todo brada, mierda en la libreta pa' sus putas caras Te revienta el culo pero tú no mandas Epi y Blas se lo montan fuera de plano, uno le susurra y el otro toma por el ano, siempre borde y enfadado Yo me río de janeiro y tú me sigues hasta el cagadero, el hijo de puta que cuelga primero Te quiero cariño hasta luego, doy amor, deja el cuajo siempre si apretó el calor Al volante, en el descansillo o en el váter con el desayuno mientras lees el periódico Expulsado me entretengo pero ya no hago esas cosas, colegas son circunstancias, amigos en las sombras Este mocho está aguado, mierda de quedada, estoy en Tarragona, la fiesta de notas, la pasta que saca Amante en el coco de mi papa, rodeado de guays, escuchando Pitch y Cato Five No me deja pinchar sin denotas, como una rana y sin enúfar en un banquete de culebras Que si te pasa algo al calimocho, me pregunta esta cerda, bromeas, es que tú eres una puta y una borracha Descorchando el cava, chin chin, salud pa' todas, que el año se acaba Cuidao que viene más, no te vayas lejos, ya le dejas de sobra